Buenos días a todos, muchísimas gracias por su asistencia, evidentemente en la casa de los empresarios de Valladolid y su provincia, que es la COE Valladolid. La presidenta de la COE no puede estar, tendrá en unos momentos que prestar en una mesa de la autoconción con la discusión de Valladolid y por tanto se dilatan las cosas y muchas veces se empiezan a colapsar. Bueno, en primer lugar, quiero hacer constancia y dar las gracias tanto a la presidenta como al secretario general de esta casa, Pemisán, por la organización y por la disposición que tienen siempre con todas las comisiones, con todas las personas que estamos dentro de las comisiones que organizamos o que conformamos la COE de Valladolid. Y por supuesto, sí que quiero mencionar a los miembros de la Comisión Económica de la COE de Valladolid, que son Carlos Villar, director general de Bodegas Protos, Santiago Campos, CEO de Odontología Clínica Sur, María Balsa, la secretaria general de la Vadeco, Manuel Soler, presidente de la Vadeco y de Ponferco y de la CUE durante los años 93 y 2003, Mercedes Arana, socia fundadora de Arantia Consulte y la persona que está hablando, que es el presidente de la comisión. Sin ellos, esto no surgía y por lo siguiente no se podrían hacer actividades y actos como los que tenemos. Muchísimas gracias. Bien, cuando se nos plantea el tema cultural, la verdad es que el impacto que tiene la cultura en la economía de la ciudad de Valladolid y de su provincia, pues hemos pensado que era un tema muy importante para el desarrollo económico, para el crecimiento económico, para la actividad económica, la ampliabilidad también de la ciudad y hemos intentado aunar a cuatro referentes. Cuatro, digamos, formas de hacer, formas de pensar y formas de crear, de ser creativos e innovadores. Tenemos a derecha a Julio Valles, pues la verdad es que los currículos son abrumadores. A mí me hacen pequeño y no sé si tengo que estar justo en esta mesa. Pero Julio Valles, dos veces premio nacional de gastronomía, premio de excelencia gourmet del año 2014, presidente, por supuesto, de la Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía y Alimentación, miembro de la Real Academia de Gastronomía Española y presidente del Consejo Regulador de Cigales, aparte de haber escrito libros, artículos a nivel nacional e internacional. Julio, muchísimas gracias por habernos acompañado y estar dentro de esta mesa. Bien, tenemos también Alberto García, CEO de Tauroemoción. Yo me he empezado a ver exactamente cuál es tu persona y personalidad y dice que eres uno de los empresarios taurinos más importantes del panorama actual. Además dice que gestionas 15 plazas de toros en España y además llevas las riendas del coso Caña Pedalejo, ubicado en Cali, en Colombia. No sé si hay algunas. ¿Hay alguna cosa más por ahí? No. Es apoderado también de toreros como Emilio Justo, Manuel Díaz de Cordobés o José Lito Alamena. Y en la prensa también le considera el top 5 de los empresarios del sector entre España, Francia, Portugal y Latinoamérica. Por tanto, tenemos un number one de lo que es la tauromaquia y de la industria también de los toros. Muchísimas gracias por estar y por acompañarnos. Tenemos también a mi derecha a Miguel Vedas. Bueno, Miguel Vedas es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, economista no colegiado. Se tiene que colegiar en Comercio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora. Como si no, le queremos menos. Graduado en Ciencia Política de la Administración, Máster en Gestión de Contratos del Sector Público y sobre todo Máster en Protocolo. Creo que es una de las actividades que más trabajas, que eres una persona importante en estos momentos y necesaria. Funcionario de carrera de la Administración General del Estado, trabaja en el campo del protocolo y por supuesto es presidente de la Junta de Comercialías de la Semana Santa desde mayo del 2022. Y tiene condecoraciones como la Orden de Isabel Católica y la Orden del Mérito Plín. Nos hace también pequeños. Bueno. Muchísimas gracias por estar en esta jornada, en esta mesa y intentar aportar ideas, sobre todo ideas a ver cómo podemos intentar llevar la cultura a la ciudad. Agradezco a la COE la oportunidad que nos brinda para poner valor en la economía de la cultura en Valladolid y en la economía de la cultura en lo referido a la Semana Santa. Muchas gracias. Y bueno, cómo no, José Luis Cienfuegos, el hombre de moda actualmente porque estamos casi en el mes de la Semienci, ¿no? Estamos director de la Semana Internacional de la Cine de Valladolid, que el mundo le conoce, director de la Universidad de Sevilla entre el 2012 y el 2023. Jurado del Premio Príncipe de Asturias de las Artes, de la Fundación Primera de Asturias, 13 a 17 y director de la Universidad de la Cine de Cine de Cijón, que también ha sido del 95 y 2011. No desde el 95 hasta el 2011, ha sido dos ocasiones, ¿no? Fundamentalmente. No, entre 95 y... Y, perdona, hasta, perdona, porque lo tenía yo aquí, no dudaba de ello. Entonces digo, bueno, se lo voy a preguntar según estoy presentando. Por supuesto, es miembro de la European Field Academy, entre el Comité de Expertos, el Comité de la Selección, perdón, de la European, Comité de la Selección de Premios de Asturias y Asesor de Programación Laboral de Cinemateca. Por tanto, muchísimas gracias, José Luis, por estar aquí. Es un lujo tenerte y es un lujo tenerlos a los cuatro, porque hemos concentrado, digamos, la florinata de cuatro actividades sumamente importantes para la cultura, no solamente de su provincia, sino también del resto a nivel internacional, porque yo creo que esto, evidentemente, son una cultura interna. El coloquio, o la mesa redonda, yo os voy a hacer unas preguntas generales y después os voy a hacer unas preguntas particulares, ¿vale? Bueno, a mí me gustaría saber, bueno, más que nada sabemos que Valladolid y su provincia pues han tenido una transformación notable en los últimos veinte años en el ámbito cultural. Ha sido determinante la acción de Valladolid. Yo creo que es una ciudad como punto de referencia en el resto de España, con las grandes ciudades culturales de toda la vida, ¿de acuerdo? Se ha hecho un hueco, está dentro de las prioridades a la hora del ámbito cultural, en muchas cosas, del cine, del turismo, del teatro, evidentemente de la gastronomía, de las procesiones. Y también es cierto que ha experimentado una modernización en todas sus instalaciones, todas las instalaciones en el ámbito cultural, ¿no? Y ha habido un incremento muy importante tanto en la oferta como en la capacidad hotelera. Yo os haría una pregunta, que podéis ir respondiendo uno a uno, evidentemente, ¿qué impacto tiene, creéis que tiene la cultura en la economía de la ciudad de Valladolid? Iniciamos con el título de la sesión, de la mesa de la ciudad de Valladolid. Si quieres tú empezar. Lo mismo que hiciste, que son pequeños, recordatorios, pequeño de lo que es. Valladolid, efectivamente, es una ciudad profundamente cultural, lo sabemos todos. Todos los días hay conferencias, exposiciones, presentaciones de libros, el cine, el museo, tenemos mucho teatro, conciertos, vale. Pero no sabía concretar económicamente el impacto, pero sin duda es importante. Es importante porque todas estas actividades comportan economía, comportan rentadas, comportan ir a sitios. Efectivamente, todo esto es muy así. Pero yo creo que el mayor patrimonio cultural que tiene Valladolid es muy antiguo. Yo tengo 78 años y os voy a citar una frase de mi padre que decía siempre. En Valladolid, después de las 7 de la tarde, os das una conferencia de la edad. Esto sigue existiendo. Hay montones de conferencias, de actos, de todo tipo de entidades. Y evidentemente, en torno a todo esto, la economía está absolutamente presente. Y por lo tanto, la cultura es una especie de tirón para todas estas cosas. No he citado la cultura gastronómica, que también lo es, efectivamente, y tiene una actividad presente absolutamente. En este momento, si paseamos por cualquier sitio de Valladolid, en estos días, en esta semana, que ha hecho tan bueno, en la mayoría de los sitios, de las terrazas de Valladolid, es bastante difícil encontrar un sitio para quedarlo. Lo que quiere decir que ahí hay un potencial económico estupendo. También estoy notando en algunos de estos sitios que, a medida de que va habiendo más gente, se van dando peor. Luego lo comentaré. Muchas gracias, Juan Carlos. Querido de Cano, quizá, aunque no sea profesional, profesionalmente lo dedico a la economía, sí que, como licenciado en Administración y Dirección de Empresas, cuando nos hicimos cargo del equipo que lleva la Junta de Cofralías de Semana Santa el año pasado, uno de nuestros objetivos fundamentales, así lo hemos conseguido, ha sido llevar a cabo un estudio que hacía falta en la ciudad de Valladolid, un estudio del impacto económico de la Semana Santa de Valladolid en la economía de la ciudad. Este estudio, que ha sido patrocinado por la Junta de Castilla y León, y que lleva a cabo el grupo de investigación reconocida de la cultura de la Universidad de Valladolid, que a nivel académico también es uno de los punteros en este tipo de investigaciones científicas, espero que se pueda presentar durante las próximas semanas, no más allá de un mes. Por extrapolación, aunque el estudio no está acabado, hay un estudio de la Junta de Castilla y León que dice que el impacto en los efectos económicos directos, indirectos e inducidos de la Semana Santa en Castilla y León es de más de 80 millones de euros. Haciendo una extrapolación fácil, que la hemos hecho, el impacto en la economía de Valladolid, en la economía de la ciudad, solo de la ciudad, estamos hablando de una cifra superior a 18 millones de euros. 18 millones de euros. Veremos el estudio dentro de un mes, pero esto sin duda configura a la Semana Santa, a las cofrerías de Valladolid, como uno de los motores económicos importantes en la cultura y en la economía de Valladolid y, sin duda, estamos hablando de la Semana Santa como el principal acontecimiento cultural, turístico, en la ciudad de Valladolid, por sus efectos, sobre toda la ciudad, en sectores como los hoteles, la hostelería, en todos esos sectores que viven en ese tercer sector, que ahora creo que ya va por el cuarto o el quinto, que efectivamente es el que recibe directamente el impacto. Y eso lo tenemos que poner en valor, porque efectivamente todos debemos trabajar por la Semana Santa de Valladolid. Muchas gracias y buenos días a todos los presentes. Bueno, pues en lo que respecta a mi sector, al sector de la tauromaquia, aunque bien es cierto que nosotros la Plaza de Toros de Valladolid la vamos a gestionar y la estamos gestionando de forma íntegra, de hecho esta semana organizamos un espectáculo con los monancos, que tuvo un éxito enorme y el objetivo que tenemos es que sea un recinto habitual para espectáculos de ocio de todo tipo. Pero lo que viene siendo a la tauromaquia, que es el sector principal nuestro de actividad, nosotros sabíamos de la importancia que tenía la tauromaquia en la ciudad de Valladolid, en la que ha habido grandes eventos masivos durante los últimos años, incluso algunas de las actuaciones más importantes que ha tenido José Tomás en España, que ha revolucionado sin duda la ciudad durante esos días. Ahora nosotros, después de este primer año de gestión, que veníamos de una época en la que no estaba pasando caudinamente por su mejor momento, pues sí que tenemos ya datos concretos que son claves a la hora de conocer por la importancia real y vital que tiene la economía de Valladolid. Así pues, la asistencia que hemos tenido este año en los nueve festejos taurinos que hemos organizado ha sido de 45.604 espectadores, que no está nada mal para el primer año, aunque obviamente los objetivos que tenemos es ir aumentándolo. Una de las curiosidades e importancia que tiene la tauromaquia aquí en Valladolid es que viene muchísima gente de fuera. Bueno, nosotros hemos sacado una estadística, este año en esos nueve festejos, con la cantidad de gente que os hemos comentado, un 28% de los clientes que hemos tenido en la plaza de toros en estos eventos taurinos han sido de fuera de la provincia de Valladolid, que es un porcentaje muy importante. Porque esa gente que viene a Valladolid, que viene al reclamo de la calidad de oferta taurina que se le ofrece, no solo viene a los toros y se va, además el público habitual de los festejos taurinos es un público que me gusta ir a comer la previa a la corrida y muchos de ellos pernoctan, conocen incluso a algunos de ellos la ciudad gracias a la tauromaquia. Y os voy a dar unos datos que son de interés de la procedencia de los clientes, ya que como además ya la gran mayoría se está vendiendo de forma online, pues tenemos los datos muy frescos. En la feria taurina que organizamos en San Pedro Regalado tuvimos clientes de Alemania, o sea, ya no hablo de otras provincias, ya de otros países, Alemania, Ecuador, Perlomenia, Francia, Italia, México, Polonia, Portugal, Rumanía y Suiza. Y en la reciente feria de Nuestra Señora de San Lorenzo hemos tenido clientes de Alemania, Australia, Emiratos Árabes, Estados Unidos, Francia, Italia, México, Perú, Polonia, Portugal y Puerto Rico. Esto obviamente, aunque no es cierto que no hemos hecho todavía el impacto que genera, no solo directo sino indirecto en el resto de servicios de la ciudad, está claro que es de un valor muy importante, muy a tener en cuenta y que esperamos en los próximos años todavía potenciar más. Bueno, ¿qué tal? Gracias por invitarme, gracias por vuestra acogida y, bueno, en primer lugar, una sensación. Llevo un poquito más de cuatro meses viviendo en Valladolid porque yo creía que tenía que conocer para organizar un festival de cine como Seminístico, cerca de 70 años de historia, no solo vale saber de cine o de programación cinematográfica o de gestión, sino que tienes que empaparte de lo que es la propia ciudad. Y a lo largo de todos estos meses, pues, bueno, pues, aunque ya es una ciudad que conocía y que había vivido y que, bueno, aquí me formé como programador cinematográfico en la propia Seminístico, bueno, pues, he intuido una ciudad viva, una ciudad exigente y, sobre todo, y lo más interesante, una ciudad con muchas posibilidades a la hora de desarrollar una labor, una gestión cultural que vaya más allá de lo que es la propia semana del festival. El impacto de la Seminística Nacional de Cine de Valladolid es económico, es obvio, las cifras son mareantes, pues, tenemos alrededor de los 30 millones de euros de retorno de ROI, de retorno de inversión en medios de comunicación, pero lo más importante para mí no es esto, porque las cifras, bueno, pueden subir más, pueden subir, pueden bajar, sobre todo es que el festival existe, está ahí, y es un festival sólido, que nadie discute la existencia de la Seminística y la importancia que tiene para la ciudad y también cómo está articulada con toda la empresa local y regional. Y eso es muy importante y ha sido una agradabilísima sorpresa. Eso no ocurre en otros festivales de cine internacional en nuestro país, posiblemente la sección puede ser San Sebastián y Sitges, es un festival diferente porque es un festival especializado, digamos que va por otro lado, y quizá también, bueno, hay que nombrarlo, justamente ese buen trabajo que se ha hecho en el festival de Málaga durante los últimos, bueno, más de un par de décadas ya. Así que, bueno, creo que el festival de Valladolid es importante que siga trabajando, uno, trabajando con la industria local y regional, se hace un trabajo muy importante de captación de patrocinios, eso es importante, también de cómo esas empresas privadas colaboran de una manera absolutamente fluida en lo que es la organización del festival y todo lo que rodea a lo que son las proyecciones. Y digamos que nuestro trabajo está en, en primer lugar, organizar un festival de una manera coherente, optimización de recursos públicos, porque eso está organizado desde el Ayuntamiento de Valladolid, no lo olvidemos, es un festival organizado desde un ayuntamiento y eso es muy importante a la hora de cómo se trabaja desde dentro. Es importante también que el festival, dentro de esa solidez, atraiga a espectadores de toda España, para que el retorno sea directo, no a través de la inversión en medios de comunicación. Nuestro trabajo es recuperar para Valladolid la figura del Festival IEF, como se dice en Francia, es, bueno, pues esos aficionados al cine que se guardan unos días de sus vacaciones para ir a un festival de cine. Pueden ir a San Sebastián un año, pueden ir a Sitges otro, podrían haber ido a Sevilla en el mes de noviembre y ahora Seminci es un palo de atracción. Nuestro trabajo ahora mismo está en atraer a esos espectadores para que el retorno sea inmediato en lo que es el comercio, en lo que es la hostelería de esta ciudad. La verdad es que habéis aportado lo que es cada sector, evidentemente, y es muy importante que el complemento de los cuatro está haciendo un todo y son más sectores. Bueno, yo os voy a dar ahora una pregunta, os voy a hacer cuatro seguidas y vais a contestar cada uno lo que queráis, ¿no? Bueno, yo no voy a pasar, el primero que me pida el micrófono es el segundo. Lo que sí que quiero es costar, dejar constancia de la riqueza cultural que tiene Valladolid y su proveniencia. Fíjense bien, 22 castillos y fortalezas, 19 museos. Estamos hablando de 31 salas de exposiciones, 8 archivos. Estamos hablando de festivales como La Noche de San Benito, Noches de Pisuerga, Cine y Audiovisual Cine de Valladolid, 5 salas comerciales, museos, Patio Riano, Casa de la India, Patio San Benito, Museo Nacional de Escultura, concursos de cortometraje, Rodina, Cinerama, Ola Fila, festivales de cine como La Seminci, 61 años, Festival Internacional de Tiles y Marinetas, festivales de teatro y de artes de calle y otras actividades como turismo gastronómico, concurso internacional de pinchos y fiestas de interés turístico como encierros y tauromáquia en general. Y por supuesto las fiestas y las procesiones, perdón, de la Semana Santa tan importantes y de tanto arraigo que lo tenemos tanto en la cultura como en la forma de ser del vallisoletano y del resto. Tenemos una ciudad y una provincia rica en cultura. En donde de alguna de las formas proyectamos a nivel nacional e internacional. Tenemos que creernoslo. Esto es lo que tenemos. Y podemos tener muchísimo más. Y además lo tenemos que gestionar convenientemente. Yo os voy a hacer cuatro preguntas que son al mismo tiempo complementarias y que además se puede responder de una forma independiente. ¿Cómo valoráis esta oferta cultural? ¿Si es suficiente? ¿Si tendría que ser más? ¿Si hay que esperar a consolidar algo más de lo que hay? ¿Creéis que los turistas vienen a Valladolid para disfrutar de esta oferta? Pues solamente vienen de paso a Valladolid. Y sobre todo el ciudadano de la ciudad que sería realmente el consumidor más importante es el ciudadano. El que está todos los días en la ciudad de Valladolid. El que mantiene muchas obras de teatro y muchas salas de cine abiertas en el día a día y museos en el día a día si el ciudadano de la ciudad y provincia valora y aprovecha esta oferta cultural lo suficiente y por supuesto si es suficiente o tenemos que cambiar atendiendo a la forma del ser de pensar que nos ha dado la pandemia que nos ha hecho cambiar la forma de pensar y también a los temas tecnológicos de redes sociales formas de pensar de la juventud porque hay que pensar no en las personas veteranas que nosotros yo me llamo veterano pero hay que pensar en las personas jóvenes que son los que realmente dinamizan proyectan y pueden hacer mantener toda la oferta cultural que tenemos en esta ciudad y en esta provincia. Pues ahí dejo las cuatro preguntas. ¿Quién coge el testigo? Yo creo que en general los turistas que vienen a abrir no valoran toda la actividad cultural en su conjunto porque cuando vienen no vienen a ver todo algo concreto o vienen a la Semana Santa o vienen a la Seminzi o incluso el Pichos las corridas vienen a eso. Lo que es necesario es que una vez que vigan a eso la ciudad se comporte de una forma extraordinaria para que acunan a los demás sitios haya suficiente publicidad para que vean las demás cosas y eso les enamoran. Y la mejor propaganda que hace independientemente de la que hace la Seminzi con la valoración internacional es el boca a boca. Cuando la gente viene a una ciudad a ver la Seminzi y se encuentra con un montón estupendo de cafeterías de iglesias de museos de tal se queda sorprendido y cuando llega a su casa a su tía Rosalía y a su vecina le dice oye ve que a Valladolid. Esto es lo que quizá sea más importante. Lo que pasa es que algunas veces muchos de los actos a los que se hacen de todas estas cosas acaban quitándose y la gente como que se desencanta. Voy a poner un pequeño asunto solamente. Durante unos años la Seminzi tenía un apartado que se llamaba Cine y Vilo. Lo conozco bien porque yo he sido presidente de una sociedad de nominación de origen. Aquello tuvo mucho éxito los dos o tres primeros años pero luego se lo cargaron y no precisamente por los minateros. Y yo sé de gente que venía a Valladolid a Seminzi y de repente dice ¿y esto de vino? ¿Por qué ha desaparecido? ¿Por qué no está? ¿Por qué no ha sido? Hay ciertas cosas que tienen tradición que las debemos seguir manteniendo porque si no ese boca a boca que digo que hace la gente pues se va a hacer en una decisión. Yo creo que esta es una de las cosas que es muy difícil que las agencias de viaje cuando traen a la gente a Valladolid le digan todo esto. Sabéis que hay un tren del vino de lo que yo más conozco que va a visitar bien unas diversas denominaciones de origen pero luego a partir de ahí hay otra serie pequeña de actividades que hay que potenciar porque ser clientes de vino bien pero hay que conquistarle para hacer otras cosas. Bueno pues yo ya he explicado en la intervención anterior el turismo que genera la tauromaquia pero mira os voy a poner un ejemplo yo soy ahora vivo en Madrid pero soy natal de Terol mi ciudad y este año vinieron varios amigos a la feria taurina son muy aficionados sabiendo que yo gestionaba la plaza pues decidieron venir a esta feria taurina pues mira se quedaron encantados con Valladolid porque además de los toros pues como he dicho aprovecharon las mañanas pues para visitar la ciudad les encantó y sobre todo quedaron encantados con la gastrología con los vinos creo que es muy bueno potenciar y que vayan de la mano diferentes sectores unos con los otros porque creo que cada sector puede nutrir a los otros y conseguir al final el objetivo común y es que cada vez tengamos más público más clientes más consumidores como queramos llamar y creo que esa unión de fuerzas que tiene que haber en una ciudad que quiere ser un referente cultural que lo es pero que todavía quiere apostar más por la cultura que por Valladolid creo que es fundamental que haya unión entre todas las artes culturales porque cada una se nutre de la OTAN la sección no había desaparecido lo que pasa es que se recicló hace un par de años o tres en Cine Gourmet donde que incluía también Cine Gourmet una buena noticia que creo que no se ha dado pero es que si no lo digo aquí pues no sé dónde mejor por ejemplo este año se le va a entregar una espiga de honor nada menos que a Rúl Pérez el grandísimo el eminente enólogo y bodeguero y se va viene a Valladolid a recoger la espiga de honor y la cuestión y me alegro que haga vencer a eso porque claro supongo también como hablo ya como programador si usted tiene esa sensación de que no sé que ya esa sección ha desaparecido es que algo ha pasado ahí es decir que también yo lo hablo siempre con mi equipo la cuestión no es programar las cosas y organizar sino el cómo es muy importante y eso se cuidará de ahora en adelante y hablaré con el equipo en cuanto esté en la piscina de cómo se está transmitiendo y cómo se está comunicando esa sección del festival que sigue ahí que sigue ahí vivo y usted está usted invitado a participar en el día que venga Raúl Pérez con nosotros y no solo va a venir Raúl Pérez sino que también vamos a a presentar vamos a tener la premier mundial documental con permiso de Rivera de Duero que es uno de nuestros principales patrocinadores y que es maravilloso trabajar con ellos vamos a tener la premier mundial de Trioja la tierra de los mil vinos dirigido por José Luis López Linares y que además con la producción es el productor de aquí un productor vallisoletano así que la sección continúa digamos que se había organizado en los últimos años de otra manera va a estar ahí y la verdad es que volviendo a las preguntas que comentabas del tema de la oferta cultural local del tema de los turistas si es verdad que los invitados que vienen a Seminci también como todos lo hemos hecho como vamos de jurado al Festival Internacional para nosotros es muy importante recibir la información de qué es lo que hay en esa ciudad y nosotros siempre intentaremos y así lo vamos a hacer este año por ejemplo la exposición va a haber dos exposiciones maravillosas en el Museo del Patio Arreriano vienen a la ciudad también a un festival también a vivir en la ciudad y por eso este año una de las novedades que acabamos de cerrar hace un par de días va a haber también ocio nocturno es decir tú a la hora de plantear un buen pack para atraer a espectadores de toda España y de toda Europa no son solo películas no es solo una buena programación tú tienes un todo es la ciudad es la gastronomía que hay guerra de duelo que tengas tierra de sabor también respaldando el festival que haya un museo con una programación interesante y que luego también después de estar todo el día viendo películas comiendo los mejores restaurantes asistiendo a coloquios que luego puedas acudir pues a una fiesta donde tú también puedas encontrarte con los directores de las películas que te han visto durante el día ese es el pack completo que tiene que vender un festival de cine del siglo XXI Bueno, creo que tenemos que hacer una aproximación lo primero y decir que la cultura la cultura por sí en sí no tiene que estar indisolublemente asociada a un retorno económico para la ciudad pero hay que tenerlo presente la cultura también tiene una función social evidentemente todos somos complementarios y eso esa idea hay que insistir una pequeña matización acerca del rendimiento económico cuando yo hablo de un impacto superior a 18 millones de la semana santa no incluyo los impactos publicitarios si hablamos de ROI de 30 millones con la misma metodología la Seminci es 5 veces menos es 5 veces menos eso es importante porque hablamos entonces de ROI y del retorno publicitario evidentemente no creo que haya un embajador mayor de la ciudad de Valladolid que su propia seguridad hay que analizar otra serie de aspectos que es la diferencia fundamental entre lo que es un evento propio del ayuntamiento por ejemplo Seminci con eventos que se organizan en la ciudad que no son propios del ayuntamiento sino de la ciudad y que lógicamente a nivel de financiación tienen una diferencia fundamental la semana santa como tal por ejemplo no tiene ninguna capacidad de negociación si por ejemplo por no aludir a ninguno de los que están aquí presentes Valladolid está interesado en hacer un congreso o por ejemplo un campeonato nacional de cualquier deporte de categorías inferiores la ciudad tiene que pujar con ese acontecimiento y efectivamente si la ciudad no puja debidamente a través de los hoteleros y la sociedad mixta de turismo y esas cosas que hay pues evidentemente ese acontecimiento irá a Guadalajara por ejemplo esto es importante porque la semana santa es algo que no se puede deslocalizar y eso significa que nuestra capacidad de negociación pues es ciertamente pequeña y luego además hay otro tema que es importante es que hay que tener en cuenta que la cultura en Valladolid como en todos los sitios y eso querido Juan Carlos era lo primero que te enseñaron en la facultad es la economía es la asignación de unos medios escasos a unos fines alternativos ¿cuál es la plasmación de esto lógicamente con respecto a lo que estamos hablando? que bien es cierto que las ofertas son complementarias pero al final esto es lo que en la facultad nos enseñabais como un juego de suma cero el presupuesto municipal es un juego de suma cero de tal forma que se tienen que ordenar las prioridades y eso y esto ya no lo hablo como economista lo hablo como politólogo esto es fundamental tenerlo en cuenta porque son criterios políticos la financiación de un acontecimiento porque al final es un juego de suma cero para que alguien gane uno alguien tiene que perder uno con lo cual esto lo tenemos que tener en cuenta y quizá tendría que haber unos criterios más objetivos de lo que significa el impacto económico claro en la semana santa tenemos un gran hándica y somos conscientes de ello que los cofrades llevamos haciendo más de 500 años lo mismo y seguiremos haciendo lo mismo en la financiación pero es la ciudad la que se puede beneficiar no de ese impacto de 18 millones si en Valladolid solo tenemos establecido como días fundamentales días grandes el jueves y el viernes tenemos en el caso de las semanas santas semanas santas que son exitosas durante toda la semana Valladolid tiene la capacidad pero hay que invertir hay que invertir lógicamente recursos y hay que invertir bueno pues en la imagen que está dando la ciudad con unas gradas que en su momento se dijo por ejemplo que se iban a cambiar y que tienen 30 años con unas sillas que están etiquetadas como la junta de semana santa antigua julio querido que no deja de ser algo anterior al año 91 al final la cultura también es inversión y lo que tenemos en claro es que al final son criterios políticos y evidentemente no todos los acontecimientos culturales o religiosos o perdón más bien turísticos se financian de igual manera y la semana santa no es un evento propio y evidentemente ahí se nota también la diferencia muchas gracias lo que sí que está claro es que el complemento lo decía esto Alberto el complemento de todas las actividades hacen una oferta importante con independencia después de que hemos intervenido yo creo no sé si me equivoco no hemos hablado nada de eventos deportivos ¿lo hemos gozado? se hizo un tú has dicho pero no bueno la verdad es que el problema es que estamos en segunda división tanto en el balcesto como en el fútbol como en ciertas cosas esto porque ha sido bueno por una serie de circunstancias y desacuerdos yo creo entre los dirigentes no sé si voy a decir exclusivamente municipales pero sí deportivos y es algo que merece la pena recuperar recuperar porque eso sí que es una bocina enorme para todo el mundo es una de las cosas que debíamos poner un gran interés porque estamos en un momento verdaderamente malo por decirlo de alguna forma Gracias Julio la verdad es que la mesa podíamos haber traído muchas más actividades pero es que no dábamos a las que no había espacio para poder pero hemos cogido quizás las más representativas que podían aportar en estos momentos sí que hicimos en su momento una mesa redonda de economía también y de deporte y bueno esto aquí el tema del fútbol y toda la cuestión voy a hacer las preguntas individualizadas Julio te toca a ti te toca a ti mira Valladolid tiene muchos visitantes y para muchos de ellos consumir es una tradición y ser partícipes es una gastronomía local que es muy rica en la provincia yo creo que toda España en la provincia de Valladolid y Valladolid es muy rica el turismo gastronómico no deja de crecer empieza a especializarse de alguna forma a la gente le gusta ir a los sitios aparte de ver a comer y sobre todo también a beber porque es la única forma de que la comida pueda digerirse convenientemente ¿no? el turista necesita comer y beber por supuesto y necesita unas motivaciones para viajar que son la gastronomía la tradición del lugar y también conocer el producto local es muy importante porque cada zona Valladolid su provincia no es lo mismo el garbanzo que tenemos aquí que el otro garbanzo que puede haber en otros sitios o bien los vinos o bien los quesos o bien todos los productos agroalimentarios no es lo mismo Valladolid su provincia o Castilla y León que el resto de comunidades autónomas te hago dos preguntas concatenadas ¿cómo incentivarías el turismo gastronómico en Valladolid? más de lo que hay seguramente tengamos un amplio recorrido todavía para poder hacer y una que a mí me gusta ¿cómo puedes emocionar? porque realmente la gente viene pero tiene que repetir ¿cómo puedes emocionar al visitante al turista para que vuelva? para que lo tengamos tenga Valladolid y su provincia como punto de referencia en el ámbito gastronómico claro bueno pues yo me voy a referir a una cosa que la Academia de Gastronomía de Castilla y León propuso a la Junta de Castilla y León hace unos años precisamente para mejorar esto y es hacer una cosa sencillísima y es a toda la gente de la gastronomía que está en contacto con la gente enseñarles a sonreír tenemos un déficit que nos imagináis es absolutamente no quiero decir una palabra más fuerte pero es yo he tenido ocasión de estar en un bar en la barra que no estaba bien tres personas detrás sin atenderse colocando los vasos y las y las tazas que salían de de herrar y tal sin hacerse el caso y tal y al cabo de un buen rato te vienen a ver yo he optado por preguntarles ah pero yo creí que era invisible no 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 era invisible entonces ¿por qué no me has atendido? ¿vos ves qué tenían que hacer? cuando lo pregunto es que no tenían que hacer porque es evidente que sí tienen que hacer que lo insisten es un déficit enorme mira una persona va a un restaurante y puede comer mejor o peor si come muy bien pero la han atendido mal os aseguro que no vuelve y si no come muy bien pero la atienden magníficamente va a ir al boca a boca esto es una misión que seguimos desde la academia de gastronomía ofreciéndose a la junta de Castilla y León se creó hace unos años una una institución una institución que se llamaba la mesa de la gastronomía en la que estaban todos los sectores el único los únicos que propusimos cosas fuimos nosotros nos prometieron hacer un un curso que no me gusta ni eso de los cursos porque los cursos al final lo da una academia que sabe bastante poco del tema y además les ofrecimos hacérselo nosotros y gratis y lo que digo enseñar a sonreír y podéis hacerlo yo viajo mucho al sur suelo echar gasolina después de pasar Madrid un poco más abajo nada que ver a si lo echas en torres siglos por ejemplo parece mentira ¿verdad? pues es así y esto es muy muy grave y hay que tenerlo en cuenta porque dicen esto es castellano no estos castellanos no que hay gente absolutamente maravillosa y simpática y que sabe hacer las cosas el único problema es que los celeros no se preocupa lo suficiente enseñar a sonreír a sus personajes y creo que este para mí es el gran problema que tenemos y si le solucionamos vamos a ganar muchísimo para mí esa es una de las cosas porque el boca a boca tal luego en cuanto a Valladolid no es una ciudad que tenga algo muy particular no tiene cosas generales y yo he sido asesor de gastronomía de la diputación de Valladolid muchos años y un año se nos ocurrió hacer en todos los restaurantes varios restaurantes de Valladolid y de la provincia en cada trimestre unos menús que obtuvieran los productos de aquí de cada trimestre cuando nos presentaron los todos los menús y tal eso no había por dónde coger os puedo decir que los 90 que se presentaron 60 en el postre tenían mango que yo no sé si hay un poquito pero yo no sé pero es lo que le gusta a los entonces primero es que no lo saben aquí no saben ni los productos que tienen no saben si los productos de aquí si la andilla es de aquí si no es de aquí no saben que tenemos el 92% de todas las legumbres de calidad de España no saben que aquí tenemos el 80% de las zanahorias por ejemplo o que en pueblos cercanos de por aquí se hacen el 80% de las matas de los fresones que se hacen después en este momento tenemos de todas las formas la mejor despensa la más variada despensa de Europa digo variada que no mejor y luego tenemos un problema con eso de la gastronomía nosotros desde la institución nuestra damos premios de gastronomía todos los años y vamos pasando por las diferentes ciudades cada vez que llegamos a la ciudad pues claro está el alcalde y el alcalde yo ahora ya se lo voy advirtiendo pero antes no le digo no digas que tienes la mejor gastronomía del mundo porque es que entonces es que te pareces de pueblo no has viajado porque es imposible que tengamos la mejor gastronomía del mundo ya no voy a decir del mundo ni siquiera que digan de España en España os puedo asegurar que hay como 65 o 70 mejores gastronomías de España porque son buenísimas pero no son exclusivas ¿qué productos tenemos exclusivos de hoy en el chazo? no exclusivamente la sendivia no exclusivamente muchísimas cosas tenemos pero no tenemos nada exclusivo voy a poner y acabo un pequeño ejemplo cuando se hablan de las cocinas del mundo hay muy pocas cocinas en el mundo que se pueden distinguir como tales y os voy a decir tres Italia por supuesto México Francia y quizá Japón las demás ¿no? porque ¿dónde vamos con nuestra gastronomía española? ¿hacer tortilla y hacer paella? os recomiendo que si vais por ahí y en Londres o Nueva York os ponen una paella no la probéis por favor puede entrar la lepra o cosas parecidas no se puede hacer esto entonces no tenemos una cocina ¿sabéis lo que prima de nuestra cocina española por ahí? el vino el queso y el jamón y punto y bien hecho porque son tres productos absolutamente maravillosos que es así podemos sacar pecho de la cocina elaborada pues así así yo además digo muchas veces cuando me preguntan ¿qué te parece la gastronomía de Béorís? y digo pues en algunos aspectos es un desierto gastronómico y qué no matizar ¿eh? un desierto gastronómico no quiere decir que todo sea malo pero simplemente que solamente hay 10 o 12 bases esos que verdaderamente son significativos y luego hay otros pues corrientes y morientes que podrían ser de aquí de Tremembuc o de donde fuera pero que no son muy característicos lo cual no quiere decir que fuera de estos 10 que yo digo que son los top no se coma bien y de hecho a lo mejor se come incluso mejor que alguno de una estrella pero hay que tener esto en cuenta que no somos una ciudad que podamos sacar pecho quizá con los pichos sí somos un referente yo diría que mundial pero sacándonos de ahí el resto se puede muchas gracias muchas gracias Julio es un progreso elaborado que podemos recomiendale algún sitio donde le pueda comprar el vuelo de verdad y también tenemos los piñones evidentemente de la zona de Punares muchas gracias bueno voy a hacer ahora una pregunta a Alberto vamos con los toros bien la fiesta de los toros pues la verdad y nadie puede discutirlo es una de las fiestas y de las culturas más arraigadas en nuestro país de tiempos inmemoriales pero sí que es cierto que hay partidarios y detractores y mucho más desde finales del siglo XX y sobre todo del siglo XXI está en boca de todo el mundo la toromaquia para bien o para mal pero mueve también mucho dinero la toromaquia es una historia cultural dice el periódico ABC que genera más de 1.600 millones al año y que el impacto económico de la fiesta es el segundo espectáculo de masas en España y gracias a los toros es una realidad existen fincas ganaderías gente que trabaja alrededor de esta industria es el espectáculo que más contribuye a la conservación y mejora del medio ambiente que ahora digamos es una de las prioridades de la Unión Europea unas 300.000 hectáreas de alto valor ecológico y el empleo de las 10.000 personas está claro que la actividad económica por sí misma de la toromaquia está ahí ¿no? bien pues yo alrededor debo hacer dos preguntas también concatenadas preguntas a las como si me des ¿qué puede hacer el mundo de los toros para adelantarse a la recuperación económica en este caso de Valladolid pero yo creo que podría ser de cualquier otra ciudad ¿de acuerdo? y lanzar el crecimiento económico sobre todo en épocas como puede ser la actual en donde existe una desaceleración económica y que de alguna de las formas puede tocar también al ámbito de la tauromaquia y la segunda pregunta ¿cómo podemos sacar el máximo rendimiento a la tauromaquia en la ciudad de Valladolid y su provincia? bueno pues comparto totalmente el comentario que has hecho acerca de la tauromaquia la tauromaquia desde hace siglos ha causado controversia y no solo de ahora aunque ahora los lobbies animalistas pues tienen la fuerza que tienen y sobre todo tienen el poder económico y al final son un negocio bien estructurado y montado que quieren no solo acabar con la tauromaquia sino con la caza con la forma de vida rural con la forma en la que concebimos los animales de campo los animales de granja y eso es algo que es muy grave y que ya creo que se está despertando muchísima gente y que el impacto que han tenido en los últimos años esos lobbies animalistas y sobre todo en un primer momento cuando surgió el partido Podemos que se puso muy a la contra de todo este asunto creo que ya se ha frenado totalmente y solo hay que ver de que ahora mismo está yendo más gente joven a los toros que nunca y está yendo una asistencia muy importante como se ha visto reflejado en esta feria de San Isidro en Madrid en esta feria reciente de Otoño en Madrid en la feria de Sevilla de Sevilla ahora de San Miguel bueno yo lo que pienso que es un sector que contribuye muchísimo a las arcas del Estado con datos somos el espectáculo cultural que más iba a generar para el Estado sin embargo no tenemos una reciprocidad en cuanto a recursos de las administraciones públicas por las circunstancias que sean a lo mejor es culpa nuestra de que no hemos sido capaces de hacerles ver de que no se tiene que ver en este aspecto de la tauromaquia los gustos de los políticos que en ese momento estén gestionando el poder o gestionando el gobierno sino se tiene que ver con el impacto real y porque la cultura no se la puede apoderar nadie ninguno de los partidos creo que a lo mejor esa falta de de que el propio sector haya sido capaz de hacer ver a a los gobiernos que ha habido de la importancia que tiene natural como bien has dicho ecológica entre otros aspectos que ya estoy hablando ya de datos más allá del cultural ya de datos económicos y ecológicos creo que ha sido uno de los causantes en las que la situación que tenemos pues no sea la mejor porque obviamente nuestros ingresos principales por los que mantenemos todos los espectáculos es el ingreso de taquilla si os fijáis nosotros más o menos del total de un presupuesto de la feria en cuanto a ingresos la taquilla supone el 90% sea se quien está manteniendo realmente la fiesta los aficionados que acuden a la plaza y un 10% pues lo sacamos de ingresos atípicos sea se patrocinadores sea se ayudas puntuales de las administraciones que son muy poquitas pero algunas se tienen en algún sitio concreto sobre todo en los pueblos o sea se de otros ámbitos por ejemplo de las televisiones hay televisiones exclusivas taurinas yo creo que al final igual que el resto de sectores la tauromaquia necesita inversión como antes has comentado con el tema de la semana santa necesita inversión porque además se lo merece siendo realmente equitativos a lo que genera y lo que pasa que está mal visto y no todos los políticos se atreven a pues dar a la tauromaquia esos recursos que por justicia le corresponden ¿por qué? pues porque como bien has dicho es un espectáculo que genera controversia que hay gente que está a favor mucha gente que está a favor pero también hay una minoría que está en contra pero que esa minoría hace mucho ruido ojalá tuviéramos políticos valientes que que de verdad pensarán más en no que dirán y no en lo que puede ser beneficioso para una ciudad o para un país y en el caso de España es evidente nosotros aquí en Valladolid pues milagrosamente con un presupuesto que tenía de unos 2 millones y medio anuales tanto la feria de septiembre como la feria de mayo lo hemos sacado adelante y hemos podido ser capaces de de defenderlo muy justo pero hemos sido capaces de defenderlo y eso te quiere decir de la capacidad y la importancia que tiene la tauromaquia en esta ciudad y de la importancia que tiene porque seguramente de los eventos de pago y además con entradas que la media de entradas en una corrida de torres puede ser de 60 euros seguramente sea de los espectáculos culturales y no el que más asistencia es capaz de recabar uno de los que más obviamente se pueden hacer muchas más cosas en Valladolid se puede generar y promocionar mucho más la tauromaquia puede ser todavía mucho más importante con todos esos datos que os he dado de cantidad de aficionados que vienen de muchísimos países y de otras provincias de España si nosotros además tuviéramos ese apoyo de las administraciones que creo que lo vamos a tener desde luego que la tauromaquia puede ser un filón turístico para esta ciudad muy importante del que además como he dicho antes se beneficiaría otros sectores como el hotelero como el de la restauración como el de las gasolineras pero yo creo que también la propia ciudad en sí porque como he dicho antes esa gente que viene y conoce Valladolid y viene exclusivamente por esa oferta taurina le sirve para conocer la otra oferta cultural o conocer la propia ciudad o conocer la gastronomía y creo que eso es en justa medida lo que tenemos nosotros que ser capaces que hacer ver a las nuevas administraciones de la ciudad para que sean capaces de quitarse el corse que ha habido durante los años anteriores de manera muy injusta y ayudar a la tauromaquia como vía de fuente de ingresos para la ciudad y vía de nutrir a las otras actividades culturales que creo que desde luego sería muy importante Muchas gracias Alberto yo tengo aquí unos datos que no los he dicho al inicio de tu intervención que me han chocado porque son datos del año 2013 estamos hablando de hace 10 años porque no son representativos los tejos taurinos intervienen 24 millones de personas en el teatro 11 millones y en el cine 10 millones en toda España y el dinero que dejaban en el año 2013 no he encontrado por casualidad al Estado dando 108 millones los tejos taurinos 160 de hecho el teatro y 68 millones en el cine luego digamos que estamos aseverando la información que estás diciendo por lo menos en el año 2013 y es así lo sigue siendo así los datos que dan desde el Ministerio de Cultura sigue porque eso la mejor forma de comprobarlo es el IVA esa es la forma real de ver el impacto que tiene y la asistencia que tiene uno y otro porque además estamos en un IVA igualitario que es el del 10% y eso sí que no hay duda ni discusión que los espectáculos taurinos son la actividad cultural que más IVA produce para el recaudo del gobierno pero con esto nosotros no por supuesto no queremos decir que se le quita ni un euro al cine ni un euro a la música ni un euro a nadie porque consideramos que todo es cultura y todo se tiene que promocionar y a lo mejor en algunos aspectos hay algunas actividades culturales que necesitan por sus circunstancias más apoyo hasta que logran generar más recursos para que sean autosuficientes o ya no autosuficientes pero que que necesiten menos inyección hasta ahí de acuerdo pero desde luego que no se nos imagine como se nos ha imaginado mira el presupuesto de cultura general del Estado es de cientos de millones la verdad no me lo he sacado pero sí que es una cantidad muy elevada pues mira ¿sabéis lo que repercuta la tauromaquia? siendo de la actividad cultural el primer generador de IVA 60.000 euros que será un 0,0000 de lo que aportan bueno vamos a luchar en eso y también hay que admitir parte de culpa que a lo mejor nosotros no hemos sido capaces de hacerles ver la realidad de la tauromaquia en España muchas gracias Alberto bueno pues Miguel te tocó bueno más que nada también ha llegado ya la presidenta de la CEO de Valladolid Ángela gracias por estar bien yo he visto en los medios de comunicación unas declaraciones tuyas y las voy a decir dice en el tribunal dice la semana santa es un testimonio de fe pública en la calle a través de nuestras procesiones tienen un componente esencialmente religioso pero también tenemos que dar cuenta que se trasciende a lo meramente religioso convirtiéndose en un acontecimiento etnográfico con una repercusión económica evidente en Valladolid y tenemos que comunicarlo a la sociedad son palabras tuyas suficientes está claro que es la antesala la semana santa del verano de las vacaciones de verano y los pueblos y las ciudades tienen una vida muy excepcional cuando llegan ya las fiestas de los pueblos y por tanto toda su actividad cultural y tiene un alto impacto económico dice que el gasto medio por persona se estima que es unos 400 euros aproximadamente según el CIS dos de cada tres españoles participan o asisten a las procesiones la semana santa dicen que es fe tradición es arte pero es economía porque mueve muchísima gente alrededor y muchas actividades ¿no? la gastronómica la cultura etc la semana santa me gustaría hacer dos preguntas también contatenadas igual que el resto de personas la semana santa supone un reto para los distintos sectores que conforman en el engranaje económico de las ciudades estamos hablando de restaurantes comercio hoteles museos espacios públicos en general pero habría que cambiar algo para adaptarlo a las nuevas necesidades y formas de pensar de los ciudadanos y te hago una segunda ¿cómo afectan las nuevas tecnologías a la organización organización y realización de las procesiones de semana santa bueno pues en primer lugar esas declaraciones que efectivamente en las que me refirmo completamente no dejan de explicar que el punto de aproximación no es único a la semana santa hay muchos puntos de aproximación el esencial para los cofrades es la aproximación desde el punto de vista religiosa como un presidente de la junta de cofradías lo que tenemos que tener en claro es que tenemos que poner en valor la semana santa y la forma de ponerla en valor en la sociedad no es desde el punto de vista religioso que es el esencial como cofrades sino que tiene que ser desde el punto de vista económico por eso he agradecido antes lo he hecho y ahora que estás presidenta lo vuelvo a hacer agradezco la oportunidad que foros como estos en este concreto de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales aquí en Valladolid me dan la posibilidad de ponerlo en valor desde el punto de vista económico hay que tener una serie de condicionantes en cuenta y uno de ellos es que la semana santa aparte del apoyo institucional que puede ser mayor o menor ahora existe un compromiso claro por parte del nuevo equipo de gobierno en que se va a intentar poner un valor así lo deseo y así pienso que va a ser pero efectivamente hay muchos más actores de los cuales Juan Carlos has citado alguno no entiendo que en Valladolid la asociación de hoteles no colabore con la semana santa no entiendo que algunos agentes empresariales algunas entidades del tercer sector no colaboren más con la semana santa por los retornos que tienen y por la responsabilidad social corporativa que deben tener esas empresas eso es importante efectivamente quizás seamos nosotros los que no hayamos conseguido poner en valor esas fortalezas de la semana santa y como deriva en la ciudad de Valladolid ¿cómo se puede poner en valor? pues con el apoyo ¿por qué? porque básicamente voy a explicar la cosa al igual que es una debilidad también es al final una fortaleza los cofrades vamos a hacer lo que hacemos como llevamos haciéndolo 500 años independientemente de que se nos ayude o no se nos ayude pero la posibilidad de poner en valor que exige inversión significa que ese turista que viene aquí a Valladolid y hace un gasto durante un día una noche de hotel dos noches de hotel quizás podamos conseguir con todos los recursos turísticos que tenemos en la Diputación a través de la Junta de Castilla y León a través del Ayuntamiento de Valladolid podemos conseguir que sea una lo que llaman ahora rinduantemente una experiencia holística que efectivamente implique los toros porque semana santa no puede haber toros pero que puede haber todo tipo de cosas al final la semana santa está ligada con todos por ejemplo la Seminci fue en su origen una semana de 100 años pero bueno de esa forma a la Junta de Cofrarías como tal no le va a implicar a las cofrarías y al final las cofrarías somos los que soportamos ese esfuerzo pero sin embargo también hay que hacer un análisis de la planta hotelera en Valladolid que efectivamente hagamos lo que hagamos en semana santa tenemos lleno técnico con más de un 90% de los hoteles pero sin embargo sí que podemos hacer que esa estancia media de dos noches o de una noche pase a ser de tres tenemos cosas que vender como producto turístico o sea algunos cofrades no entienden este planteamiento como producto turístico tenemos algo que vender el miércoles santo el martes santo el domingo ramos el lunes lo podemos hacer también podemos conseguir que como no tenemos unos problemas de capacidad evidentes en Valladolid porque no podemos dar más abasto en semana santa que a lo mejor ese turista que tiene un gasto medio de 80 euros en alojamiento o con 80 euros de alojamiento en semana santa no se aloja pero bueno que tiene 150 euros de alojamiento y por ejemplo 100 euros en la manutención pues pueda ser un turismo de mayor calidad y que pueda dejar más dinero en Valladolid esas cosas exigen promoción nosotros igual que estaba hablando mi compañero de la tabumaquia hemos hecho a la Junta la venta de entradas por internet ¿por qué? porque uno de los esfuerzos y esto lo ligo con la segunda pregunta que me has hecho es la digitalización de la semana santa la digitalización de la semana santa es evidente y en eso vamos a poner un especial énfasis pero necesitamos evidentemente recursos no es que seamos unos perigüeños sino que revierte la ciudad esos mapas esos programas con 27 calles seguidas que el turista no lo tiene pues a lo mejor se puede hacer a través de internet con códigos QR de una manera mucho mejor evidentemente esas debilidades las hemos detectado las vamos a seguir intentando ¿por qué? porque efectivamente Valladolid a través de las estadísticas que nosotros tenemos ha perdido ese componente internacional no existe no existe el número de turistas que viene de la procesión general del viernes alto pueden ser los mismos turistas que participan de un evento concreto no en Semana Santa vienen a ese evento pero no son muchos en la Semana Santa es la gente de Valladolid la gente de la provincia de Valladolid y unos focos muy concretos que puede ser Madrid, País Vasco zona de Cataluña que asisten a la Semana Santa y eso a través de la inteligencia económica que es muy importante como bien sabes eso a través de el manejo de esos datos intentaremos colaborar con el Ayuntamiento de Valladolid a que se focalice y se haga unas campañas que tengan bastante más repercusión para lo que es la ciudad no para la Semana Santa muchas gracias muchísimas gracias bueno pues llegó el turno ya se va a celebrar está celebrando la semilla es un festival que ya tiene un parangol con el aspecto y una trayectoria importante evidentemente está está muy muy desarrollado y muy reverenciado a nivel internacional los festivales de cine aportan mucho más que proyectar fundamentalmente grandes películas o excepcionales películas y descubrir grandes directores también que se descubren alimentan el deseo de la cultura en la gente de alguna forma y colaboran con la economía y con el turismo porque atraen personas que quieren ver este festival te hago dos preguntas dos preguntas también concatenadas la primera ¿cómo crees que repercute la Seminci en la actualidad con todos los cambios de mentalidad que ha habido que son muy importantes se lo decía antes Alberto a raíz de la pandemia y de las cintas crisis económicas que ha habido que también afectan evidentemente a la forma de hacer de pensar y de gastar también ¿de acuerdo? y el festival necesita cambios para adaptarse a las realidades socioculturales y tecnológicas y de comunicación mediática actual ¿qué cambios necesitaría? ¿qué harías tú? ¿qué cambios haríamos en la Seminci para hacerla no la mejor que ya lo es sino la excepcional? pues ahí le quedas bueno bueno con el tema de la repercusión internacional y luego vamos al otro tema que tiene Jundia también por ejemplo este año hemos establecido para una mejor y una mayor difusión y una mayor internacionalización de la Seminci he establecido alianzas con las más importantes revistas especializadas a nivel internacional Escripción Internacional Variety van a venir también Calles de Cinema más también hay un tema relevante que es la crisis de los medios de comunicación la precariedad en los medios de comunicación los generalistas y los especializados pero los generalistas es algo que yo creo que nos debería de preocupar a todos que está ocurriendo en los medios de comunicación sobre todo en la cobertura de las actividades culturales y sobre todo también cinematográficas cómo se cubren los festivales de cine y cuál es el espacio dedicado al cine en los grandes medios de comunicación es un tema que hemos estado trabajando en los festivales de cine y seguimos trabajando este año en Seminci con una mesa redonda que va a tener lugar y ahí ya voy al gran tema que este año durante la Seminci va a tener lugar el mercado el Mercy que es un mercado de cine para exhibidores más de 100 exhibidores van a acercarse a Vallaurid y en los Cines Brodgo y está Paco Heras al que saludo amigo y hermano y gracias a él hemos podido además desarrollar esta actividad esos exhibidores de toda España van a estar una actividad que hemos organizado con Adicine la Osociación de Distribudores Independientes pues van a estar aquí viendo las películas que se van a estrenar en España hasta el mes de junio o julio porque es que algo curioso es que esta es la tercera edición del Mercy antes de celebrar en otra ciudad nos la hemos traído a Vallaurid y es que curiosamente y aunque sorprenda muchos exhibidores ¿os imagináis un restaurante donde el chef o el propietario no conozca el producto que le va a ofrecer al cliente? bueno pues en el cine en el... así bueno pues en el cine pues ocurría que los exhibidores los propietarios de cine muchas veces no sabían que películas iban a llegar podían haber leído los referentes cuando la crítica de la película todavía se había presentado en Cannes o haber venido a Semincio o había estado de San Sebastián pero no los habían visto entonces para eso va a servir el Mercy para que también trabajen los distribuidores y los exhibidores de cómo se van a estrenar esas películas ahora mismo los festivales somos absolutamente necesarios y fundamentales para lo que es el... la circulación de las películas y también para el desarrollo de proyectos ¿eh? porque no simplemente festivales ahora las cosas han cambiado y los festivales primero tienen que estar abiertos todo el año no vale eso de la semana de la semana solo la semana sino que tenemos que estar trabajando durante todo el año y además eso es lo que hablamos de activizar recursos públicos si la Semincio tiene una sede estable y tiene también un equipo estable hay que sacarle partido y para eso está por ejemplo el espacio Semincio y ahí organizaremos durante todo el año pues actividades de formación en colaboración con la Asociación de Productores Audiovisuales de Castilla y León con la Finoteca de Castilla y León por supuesto con los exhibidores y también trabajaremos para el desarrollo de proyectos eso es muy importante hoy los festivales de cine están no simplemente muestran películas sino que están gracias a los a la financiación del Estado en este caso en IKA en estos últimos años por ejemplo ha apoyado lo que es el desarrollo de proyectos laboratorios etc nosotros tenemos trabajo vamos a tener trabajo durante todo el año hay que tener la propia hay que decirlo así también hay que tener la propia conciencia de que tú tienes que ser útil al cine y a los y a los cineastas no simplemente para salir para esa semana protocol y se acabó acaba el festival balance y a partir de unas pequeñas vacaciones pequeñas a ponernos a trabajar para el año que viene hay que marcarse un calendario de trabajo y en eso estar ¿por qué a la entrega de premios viene tan poquísima gente? yo te cito hace dos años de los doce premiados y no uno a recoger yo creo que durante todo tiempo a la sedinci ha habido muchísimos años que se han dado premios y han venido sino al cien por cien porque es muy difícil es que hay gente importante que está por ahí pero hombre que menos que alguno que otro yo creo que se debería decir oye en caso de que ganes vas a estar dispuesto a venir o no venir y controlar un poco porque fue verdaderamente a mí y a Paco te dan a los pies porque porque no vienen si es que son personas que luego van a potenciar toda esa noticia de Valladolid que es lo que ha dicho que es lo que ha dicho de los Oscars para la producción de película extranjera o película no extranjera tiene otra tecnología ahora mismo no recuerdo pero que ha cambiado esa es la respuesta porque si es verdad que se intenta se trabaja y eso es algo que ocurre en la excepción de lógicamente de Cannes o Berlín Venecia y San Sebastián esos clase A que tienen unos presupuestos brutales eso es algo que nos está ocurriendo a todos los festivales internacionales y no hay que olvidar también bueno pues que ahora hay que convivir con otros festivales hablamos del American Film Market hablamos del calendario de del calendario de promoción que ha dado los Oscars y luego también coincidiendo en fechas y hace años no era así también se tiene que competir con otros festivales aunque se llaman festivales amigos pues como puede ser Tassalónica como puede ser bueno Londres ya ha terminado pero que hay muchos y muy potentes festivales en toda Europa y hace años no era así es decir que que Seminzi tenía ese poderío también porque también le favorecía el calendario no había tanta competencia pero eso como lo ha comentado el anterior director lo había comentado en varias ocasiones que ahora le refiriéndose a a España lo difícil que para él era también ahora pelear con otros festivales internacionales que habían que habían crecido y que habían ganado músculo en estas últimas en estos últimos en estos últimos años esa es la explicación de Fisida así de sencillo muchas gracias está claro que existe una hiperactividad cultural a nivel internacional y que tenemos que diferenciarnos e innovar podemos hablar de eso un montón de tiempo pero yo creo que tenemos que ir finalizando a mí siempre me gusta acabar o ir finalizando que me deis un titular de prensa porque claro los periodistas hay que facilitarle la vida y entonces necesitamos tener un titular de prensa de cada uno de vosotros que sea por favor jugoso que de alguna de las formas con una sola frase se haya dicho todo o más Julio titular de prensa con respecto a perdón 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 sí nada con el micrófono la gente de Valladolid tiene eso titular de prensa tenemos que aprender a sonreír perdón es un atraco esto con usted no obstante creo que puede ser la semana santa de Valladolid tiene un enorme potencial de crecimiento en beneficio del ácido de Valladolid muy bien Alberto pues yo creo que algo sencillo la cultura se reivindica en Valladolid los festivales de cine hoy más necesarios que nunca o se pincía hoy más necesaria que nunca bueno hemos hablado de muchas cosas miren hemos hablado de atracción de retorno de fidelidad de enamorar de impacto de potencial de vida de ocio de inversión de innovación de emoción de felicidad hemos hablado de actitudes con fe de actitudes con fe de valentía de asociacionismo de pasión de unión de fuerzas de referente de comunicación y como decía José Luis de ser útil pero también decía Alberto y creo que es la idea general que hemos tenido en toda esta mesa redonda interconexión entre actividades culturales todo esto es en la conclusión o las ideas generales de todo lo que se ha hablado aquí y bueno pues nada hemos acabado lo que sí que quiero Ángela tienes que ponerte en esta silla y clausurar porque no has inaugurado entonces ponte aquí que yo me bajo no, no, te lo hago de pie no te voy a quitar bueno muchísimas gracias a todos muchísimas gracias por venir por acompañarnos hoy aquí agradecer a la Comisión Económica de COE y a Juan Carlos que realmente haya tocado este tema que para mí es muy importante y que muchas veces cuando hablamos aquí desde COE parece que estamos viendo sectores muy importantes desde luego para Valladolid pero muy importante también es todo lo que tiene que ver con la cultura y hay que verla también por supuesto como espectadores muy bien como esa carga de valores y también que nos forma a todos pero por supuesto como estamos en esta casa con el impacto económico tan importante que supone para Valladolid en un momento además que Valladolid yo creo que tiene unas características y unas circunstancias que precisamente todo lo que tiene que ver con la cultura nos puede servir para hacer esa ciudad aspiracional que todos queremos queremos un Valladolid aspiracional ese concepto de Valladolid donde todos queramos venir a pasar unos días queramos vivir y queramos venir a invertir y en ese Valladolid aspiracional desde luego todo lo que tiene que ver con la cultura que ya se ha trabajado en muchísimos aspectos hoy se ha visto aquí pues es muy importante y ahí estaremos apoyando y con el grupo en valor que es lo que nos corresponde muchísimas gracias aplausos 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 aplausos